De un buen regalo en esta Navidad. Regale el perdón a quien lo ha ofendido. A mí, a quien no le cae bien. Navidad nos muestra a Dios el Padre reconciliando a los hombres con Él, por medio de Jesús el Señor. Nuevo Continente, todo el año, transmite la verdadera paz.